Un promedio de 50 personas originarias del municipio de Chaucingo son las beneficiarias de los talleres de computación y estilismo ofertados en las instalaciones del DIF municipal, donde también se cuenta con un molino de nixtamal y tortillería y bueno pues todo esto es el apoyo que da el sistema DIF municipal para apoyar a las clases más necesitadas. Delia Reyes con la información. Esta semana se dio el inicio de los talleres de computación, estilismo, corte y confección que están siendo ofertados a la población de San Lorenzo Chaucingo en la plaza comunitaria, ubicada en las instalaciones del sistema DIF municipal. En cada taller se paga una significativa cuota de recuperación, ya que la finalidad es que estén al alcance de todos. El taller que tiene mayor aceptación es el de computación, donde más de 50 personas se inscribieron en su mayoría gente adulta, a quien no le importó su edad y consideraron que esta capacitación puede servir para ayudar a sus hijos o nietos en las áreas de la escuela. Dicha plaza consta de equipo para los cursos de belleza, computadoras, máquinas industriales como una bordadora, molino de nixtamal y tortillería. Se espera que la tortilla y masa se pueda adquirir a bajo costo, ya que aún prevalece la costumbre de hacer tortillas a mano en el comal de barro. Pero será de gran ayuda para las personas que trabajan y que por la falta de tiempo tienen que comprar la tortilla. Informo para Noticieros Puntual, Delia Reyes.